Empezamos el tema número 2 y hablaremos de principales características de los objetivos. Una vez que distinguimos entre una proposición y un objetivo, pasamos a ver en detalle cuáles son las características que deben tener nuestros objetivos en las instituciones educativas. Alcanzables, comprensibles, deben ser cuantificados o expresados en cifras, están ubicados en un horizonte temporal, deben derivarse de las estrategias de la institución, no deben ser abstractos, deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas y también deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo, más esto ser muy múltiples. Se profundizará en algunas características de los objetivos para dar más claridad. Cuantificables. Los objetivos por definición son enunciados medibles. Ejemplo, nuestro objetivo es incrementar nuestra cartera de clientes de 10,000 este año a 50,000 en 5 años. Nos damos cuenta de que estamos diciendo exactamente qué queremos que ocurra. Específicos en calidad. Es imprescindible definir la calidad de los resultados esperados porque normalmente en los procesos de expansión o ampliación de operaciones, el riesgo es lograrlo a costa de la calidad del producto o del proceso de atención al estudiante. Por ejemplo, aumentar nuestra matriculación de estudiantes en un 40% sin disminuir los índices de calidad en el servicio a estudiantes actuales. Específicos en tiempo. Los objetivos deben tener una fecha exacta en la cual deberían haber sido alcanzados. Por ejemplo, establecer la nueva sede en el sureste del país al 31 de diciembre del 2026. Pasos para la formulación. En reuniones con las personas claves se deben utilizar herramientas como la lluvia de ideas, espina de pescado, matriz DOFA, analizando la información más relevante como ventas, producción, rentabilidad, entre otros. A través de los objetivos se medirá el cumplimiento de las metas establecidas. Pasos para la formulación. Entramos en la práctica de cómo formular los objetivos estratégicos de una institución educativa. Primero, se definen mediante la base de una acción. Segundo, depurar y verificar la lista de objetivos definidos, escogiendo los más relevantes y teniendo en cuenta la misión y la visión definidas. Tercero, definir indicadores de gestión para los objetivos. Como se ve, son pasos sencillos pero muy concretos que permiten la formulación de los objetivos y además siempre se parte de una base de una acción y la depuración para que no haya demasiados objetivos. Y ya por último, el indicador de cada uno de sus objetivos.